Los edificios son responsables de un tercio de las emisiones de CO2. Por eso es muy importante investigar para hacerlos menos contaminantes y más eficientes. Este edificio, llamado cero emisiones, consume menos de la mitad de la energía que un edificio convencional y produce la que necesita con energías renovables. De esta forma no genera, por su consumo, emisiones de CO2. En invierno, a través del sistema de energía solar térmica, los rayos de sol se transforman en calor que se distribuye por todo el edificio. El sistema de ventilación complementa la calefacción, pues el aire del exterior es calentado por energía geotérmica y por el sol en un invernadero. En verano, dos máquinas de absorción transforman la energía solar en frío que se distribuye por todo el edificio. El sistema geotérmico refresca el aire de la ventilación y el invernadero crea una corriente de aire que refresca la fachada sur. Un sistema centralizado automático controla todo el proceso, manteniendo el interior entre 20 y 25 grados. La instalación solar fotovoltaica en fachada y cubierta produce electricidad equivalente al consumo anual del edificio. Podemos construir edificios eficientes y que no contaminen, haciendo compatible el confort con el objetivo de un desarrollo sostenible.